Después de estas efemérides, estos recuerdos históricos de lo que aconteció en el día de hoy, nosotros tenemos la dicha, el placer de compartir con un amigo, que además de amigo es un funcionario de salud pública de alto rango, pero es amigo de nosotros, a quien le tenemos muchísimo aprecio. El director de salud pública de la provincia de Duarte, aquí está con nosotros el doctor Luis Rosario Socias. Buenos días Luis, ¿cómo anda Luisito? ¿Cómo te sientes? Bueno, buenos días. El micrófono, papá. Yo no estoy acostumbrado a esto. Eso es, lo sabemos. Ya me he puesto esto hoy. A mí me enganchan siempre mi microfonito. Claro. Puedes maldar. Hoy te pusieron la barquilla. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Pero arrancando la semana, contento, ¿verdad? Que sí, Francia. Muchas fiestas. ¿Cómo? Muchas fiestas en el fin de semana, ¿eh? Sí, se estaba gozando. ¿Qué está haciendo salud pública para esos fines? La gente está en la calle. Y él se ríe de eso. Señores, es increíble. Pero lo lamentable es que la población todavía no toma conciencia y no entiende la realidad del asunto. En el fin de semana estuvimos haciendo varios recorridos por barrios de aquí, de nuestro municipio Cabecera. Y por otras localidades, como son Las Guaranas, Pimentel. Y, miren, el sábado yo cogí para el populoso sector de Santa Ana. ¿Y cómo estaba ese sector, doctor? Al inicio, por ahí donde está la clínica mía, todo estaba muy tranquilo. Perfecto. Yo entro al sector y digo, bueno, aquí está todo el mundo durmiendo. Cuando entré a la izquierda, allá abajo, señores, por ahí había una fiesta, mucha cerveza, muchos romos, y todo el mundo sin mascarilla. Nosotros pasamos por la calle y a los grupos le damos su mascarilla también. Llamamos al distanciamiento físico. Pero tenemos sectores populosos de aquí que, lamentablemente, la policía no entra. Y no lo dejan entrar. Porque aquí todos lo sabemos que en esos sectores es muy difícil para que la fuerza policial entre. Ayer fuimos a la zona de Las Guaranas en la noche. El pueblecito totalmente en paz. Y, bueno, está dándole seguimiento al toque de queda. Todo perfecto. Dos o tres gentecita en la calle. La gente frente a su casa. Le dábamos su mascarilla. Como en el sector de los limones, Pimentel, detectamos en la otra semana 21 casos positivos. Yo me fui por dentro para chequear cómo estaba esa zona. Paso por los Rivera, tranquilo. Paso por Cuca, tranquilo. Llego a los limones totalmente tranquilo. Pero, óyeme, ¿y dónde están la gente? Ah, ¿de otro lado o Cano? Claro, porque yo conozco esa zona. Cuando llegué a la parte final que unifica a los limones y cabezas, hermano, mire. Allá había una fiesta tan grande. Que en esa carreterita al lado del canal, en la Berna. Vehículos de lado y lado parqueados. Y había vehículos de todo tipo. Ranger, Mercedes, Jeepeta. Oye, vehículos de todo tipo, de alto calibre. Ahí había un evento que parecía una fiesta patronal y cualquiera. De tanta gente que iba. Yo me demostré y me fajé a darle mascarilla a todo el mundo. Y se me acabaron. Yo andaba con una caja de mascarilla, la grande. Y se me acabaron todas las mascarillas para allá. Y me fui. La fiesta siguió ahí. Y cuando yo iba llegando a Pimentel. Veo que va este reguero de policía en vehículo para allá. Y yo, bueno. Se acabó. Ellos no saben con lo que se van a encontrar para allá. Después me dijeron por teléfono que a bombazo tuvo que dispersar a la policía. La gran cantidad de personas que había ahí. Pero mire. Le decía a Carolina hace un rato. En Pimentel hay seis o siete policías. A una población de más de 20, 25 mil habitantes. Con unas zonas rurales tensas. Desde las aguas de Buenavista. Hasta colindando con las Guarnas. Y colindando con Castillo. En la zona cerca de Campeche abajo. Pegado a Sabana Grande. Que siete policías para eso no dan. El llamado es a la población. Quien más tiene que cuidarse es la misma población. Porque no tenemos efectivos militares suficientes. Para controlar una población que tiene casi un año en su casa. Con muchos controles de noche. Con una Navidad que se acerca. Y que todo el mundo quiere salir. Luisito. El llamado es a la población. Oye Luis. ¿Cuál es la realidad del aumento de los casos de COVID? Mira. Al día de hoy. Oye lo que pasa. La provincia aduana. Déjame decirte algo. Dale. Hablaba con el doctor Ramón Mena. Presidente del siglo XXI. Sí, sí, sí. El sábado. Sí, sí. Y me decía Mena. Luisito. Yo no estoy de acuerdo con esto que dicen del aumento. Me decía él. Ajá. Porque en los números que nosotros tenemos también. Y los aumentos se valoran en base al número de personas ingresadas en los centros clínicos. Ok. Al día de hoy nosotros tenemos 54 personas ingresadas. ¿En todos los centros clínicos? Llámese. ¿O solo en el 21? No, no, no. Llámese. Guisa. Siglo XXI. Ok. Materno Infantil. Ok. Y Centro Médico Nacional. Ok. Los que están trabajando con pacientes con COVID. Ok. Tenemos 54. Y es la media que tenemos desde el mes de junio para acá. Julio. Estamos rondando entre los 40 a los 60. Por ahí. De ahí no hemos subido más. Entonces, de esa manera que se mide. Ahora. Tenemos un COVID que ha llegado donde no había llegado. A la zona rural. Nosotros no habíamos tenido muchos casos de COVID ni en Aguayo, ni en Cenoví, ni en La Joya, ni en Jaya, ni en Naranjo Dulce. Hasta ahora no hay ningún caso de Naranjo Dulce. Tú comprendes. Entonces, entonces, si los residentes de Naranjo Dulce siguen viniendo a la ciudad sin protección, el COVID va a llegar a Naranjo Dulce. Sí, así es. Ustedes, la manera es protegerse. Ah, que dice, 21 casos encontramos en Los Limones. No había llegado el COVID allá. Encontramos un caso. Me llamó, mira, un joven médico de Las Guarnas. Hubo una familia de Las Guarnas que tenían dos personas ingresadas. Y que también tenían seis personas más en su casa. Y me llamaron una persona que quería las pruebas. Nos comunicamos con ellos. Ellos nos dijeron que no, que se iban a hacer las pruebas en referencia porque salían más rápidas. y mandamos a desinfectar la casa. Pero cada hogar, si usted tiene una persona positiva en su casa, íslelo en una habitación y no lo ponga en contacto con los demás para que los demás no se contaminen. Cada persona debe hacer el esfuerzo necesario para cuidar personalmente su salud y para cuidar a las personas que están a su alrededor para que no se contaminen. Luisito. Porque, lamentablemente, es así. Dime, Carolina. La pregunta que hacía, Amado, que de alguna forma no quedó respondida. Los casos, ¿qué cantidad de casos tiene la provincia y San Francisco de Macorís? ¿Cuáles datos tienes, Amado? Al día de hoy tenemos 54 personas ingresadas en los centros hospitalarios. Déjame dártelo con exactitud. Por centro, ¿cómo están? Que lo tengo aquí. Aquí fresquecito. Doctor, pero eso es ingresado. Es contagiado. Es contagiado. Te lo voy a decir ahora mismo. Tenemos 14 en el centro de Guisa. De los cuantos, 6 están en cuidado intensivo. Tenemos 11 en el centro médico siglo XXI. 3 en cuidado intensivo. Tenemos 20 en Inemé. 1 en cuidado intensivo. Tenemos en el materno infantil 12. 1 en cuidado intensivo. Y tenemos en el centro médico nacional 1. Y pacientes en sus casas de manera domiciliaria. Tenemos 270 pacientes en sus casas. Oigan este dato. Esos pacientes, esos 270 pacientes. Son pacientes que se les realizó la prueba y salieron positivos. Y están en su casa, pero no tienen el nivel de sintomatología para que estén ingresados en un centro de salud. ¿Cuál es la manera de nosotros bajar ese número de 270? Es en las visitas que se le hacen a las casas. Se le hace otra prueba al paciente. Y cuando el paciente da negativo, entonces tenemos uno menos y tenemos 269. ¿Tú entiendes? ¿En toda la provincia esa es la cantidad? Oye, ¿qué pasa? O en San Juan. Lo que yo te decía ahorita. Tenemos 270 de personas que se han hecho la prueba y que han dado positiva. Pero tú sabes la cantidad de personas que hay en la provincia que están positivos. Y no acuden ni a salud pública ni a ningún centro a hacerse una prueba. Son muchísimos. Tú comprendes. Gente con síntomas que no le da mente a nada. Y se quedan en su casa y no se hacen pruebas. Y que han salido del COVID también. Sin hacerse ni siquiera prueba del COVID. Entonces, que es la mayoría de la población. Porque yo estimo que aquí el 40% de la población de la provincia. Principalmente de aquí. De San Francisco y de Pimentel. Tiene que haberle dado el COVID. No hemos sanado solo. No hemos sanado todo en las casas. Yo he dicho, doctor. Que aquí no hemos sanado solo. Pero que esa situación. Producto de cómo se fue manejando en principio. Es justificada. Porque yo mismo en un momento salí a hacerme la prueba y no me la pude hacer. Y pasó mi síntoma. Y gracias a Dios, ninguno. Cuando nos hicimos la prueba, salimos negativos. Ahora, pero mira, Francia, una cosa. Si tú necesitas hacerte una prueba ahora mismo y tú vas a cualquier centro de salud con tu seguro médico, te hacen la prueba. De esos cuatro centros. Y si vas a salud pública, también se te hace la prueba. O sea, las puertas no están cerradas para el que quiera hacerse la prueba. Hoy iniciamos un operativo a las nueve de la mañana en el Club de los Maestros. Con todos los maestros de la provincia de Duarte, iniciando aquí con San Francisco de Macorís. A todos se les van a hacer pruebas PCR. Empezamos hoy, vamos a estar toda esta semana en eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido maestros ya positivos en los centros de salud. ¿Cuál es la realidad? Porque dice que todos los maestros están positivos. No, pero ¿cómo va a ser? Porque ellos no están en clase. ¿Cuál es la realidad? No, 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 los maestros están asistiendo mucho a los centros porque tienen jornadas de capacitación y esa cosa. Bueno, pero... ¿Será que está en una fiesta? No, todo lo maestro. El hecho de que se anuncie unas jornadas. Por ejemplo, si yo hablo con Eugenio y Eugenio me dice, Luisito, vamos a hacerle prueba a todo el personal de Telenor. No significa que Telenor completo esté lleno de COVID. ¿Cuál es la realidad de los maestros? Estamos haciendo acuerdos con instituciones públicas y privadas. Y todas las que la requiera, que se le hagan las pruebas, se le hacen todas las pruebas a todo el personal. Ahora una cosa. Hace día que escuché una revuelta o un malestar en el sector salud. Porque la pandemia es exclusivo para ser tratado por epidemiólogos. 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 Y ustedes los despiden. ¿Cómo es eso? No, oye algo. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, déjame decirte algo. El doctor José Francisco Ramón Ortiz, quien era nuestro epidemiólogo. Yo lamento con el alma que hayan despedido a Ortiz. Y oye, ¿por qué? Porque Ortiz era nuestro epidemiólogo y fue quien se echó arriba aquí el problema del COVID. Pero a Ortiz no lo canceló el Ministerio de Salud. A Ortiz lo canceló el sistema porque tenía una dualidad y era empleado también del Seguro Social y también de Salud Pública. Y todas esas personas que tienen dos sueldos en un mismo ministerio se le está dejando uno solo. Y a él se le dejó el que lo protegía más con sus años de servicio que es el del Seguro Social. Ahora yo le hago un llamado aquí públicamente. Necesito un epidemiólogo de aquí. Si me llevan hoy un currículo cualquiera, epidemiólogo, lo nombro mañana. La gente no estudia epidemiología ya. Porque entienden que la epidemiología, contar casos, no son cosas que dejan beneficio. Y ya la gente no estudia eso. Lamentablemente ahora estamos necesitando epidemiólogos y no lo tenemos. Oye, no tenemos epidemiólogos. El otro es el doctor Antigua, está en el San Vicente de Paúl. No tenemos epidemiólogos aquí en la provincia de Duarte. Háblanos de Morissete. ¿Qué pasó con Morissete? Bueno, tú sabes que el doctor Morissete está pensionado. Sí, está pensionado. Ya él hizo su trámite de pensión cuando, antes de haber salido positivo al COVID, ya tenía su trámite de pensión. Doctor, nosotros estábamos hablando y tocábamos el tema de las fiestas de Navidad. Estamos a ley de día para diciembre. De por sí la gente está desacatada. En ese sentido, vemos que realmente ustedes, como Ministerio de Salud, no han podido controlar, mucho menos la policía. Hay que ser honestos con ellos. Oye, déjame decirte algo. Es que el Ministerio de Salud no le corresponde controlar población. Sí. No le corresponde. Es correcto. Ahora, nosotros sí estamos tomando la medida para que, por ejemplo, en los restaurantes, que puede coger 200 personas. Nosotros le dijimos que nada más pueden entrar 40. Pero usted sabe, doctor, que eso no se cumple en todos los lugares. Por eso, cuando digo, yo sé que a ustedes no les corresponde, vamos a decir, controlar, pero ese trabajo en conjunto, que se supone que está haciendo el Ministerio de Salud con Interior y Policía y todos los organismos que están en combate contra el COVID. Se les ha dificultado. Es una realidad propia de los dominicanos y de todo lo acontecido. ¿Qué se va a hacer ahora para estas fiestas de Navidad? ¿Qué va a hacer la policía y el Ministerio? Donde se ha escapado es en los barrios populosos, porque en la zona céntrica de todos los pueblos, el toque de queda está controlado y la asistencia está controlada. Ahora, donde la policía no ha podido manejar la situación, no hay control. En la fiesta navideña, según yo estuve escuchando esta mañana el ministro, y se puede que se extiendan un poquito más los horarios para la fiesta navideña. Pero eso no es necesario. Bueno, por ejemplo, si a ti te dicen que ya en Navidad, en Diciembre, en vez de las 9 de la noche, tú vas a poder estar hasta las 10 o hasta las 11, pero todo eso depende de que el número de casos vaya bajando. Todo eso, eso es así. Usted se ríe. Bueno, imagínate, tú quieres controlar una población que tiene, pero mira, antes que me despidas, porque yo estoy más, Eugenio, mira, cuando yo venga para acá, a mí tienen que darme una hora. Porque lamentablemente el problema más grande que tiene la población ahora mismo es el COVID. Y a mí me han echado esa canana encima. Pero miren otra cosa. En febrero, tenemos información del ministro, en febrero ya van a estar las vacunas aquí en nuestro país. Vamos a tener disponibles 4 millones de vacunas. Preferencia. De AstraZeneca. Sí, preferencia, personal médico, policía y pacientes con problemas de diabetes y con problemas de hipertensión. Tenemos un 12% de diabéticos de la población en este país y un 24% de los habitantes tienen algún problema de hipertensión. Imagino que harán una lista, digamos, que vaya discriminando, ¿verdad? Bueno, imagínate tú, si decimos de 60 para arriba y usted con algún problema sistémico, eso no hay que hacer mucha lista, porque ¿cuánto tú tienes? 62. Entonces tú cabes en la lista, te hay que vacunarte, si no te vas a ver el COVID. Tú vas a salir premiado con tu vacuna, pero sí le exhortamos antes que me despidan. Porque esta gente me botan a la población. Señores, cuídense, usen su mascarilla, lávense bien las manos. Cuídense de los perros y los gatos. Hicimos una campaña este fin de semana de vacunación de todos los caninos y felinos. Y oye, oye, no, no, le digo que se cuiden porque no vaya y aparezca un caso de rabia por ahí. Porque vacunamos este fin de semana cerca de 13 mil perros y gatos aquí en toda la provincia. Y todas las personas que no le hayan vacunado su animalito pueden ir a la Provincial de Salud y llevarlo y nosotros los vamos a vacunar. Eso es lo que tenemos por ahora, pero mientras tanto, mire, use su mascarilla. Y si usted no tiene, si usted me vea, tíreseme que yo le regalo su mascarilla. Doctor, entonces, ¿dónde no se está usando la mascarilla? Por ejemplo, en los bares. En el Santa Ana, en la noche. Donde se está gozando, ¿verdad? Donde se está gozando. ¿Qué pasa? Personalmente, la fuerza policial, si fuera yo, está dispuesto el gobierno que todo el mundo tiene que usar mascarilla. Está flojo chubasque. Que lo tranque, que no tenga mascarilla, que lo tranque, ¿por qué vamos a hacer? Está flojo chubasque. Bueno, chubasque es grandísimo de tamaño, pero parece que está medio flojo. Doctor, como se hizo en Pimentel, como se hizo en Pimentel, con bombas lacrimógenas. Mira, Luisito. Dime. Luisito. Lo que pasa es que cada quien, dependiendo de su profesión, tú das mascarilla y la policía tiene que dar macanazo. Bueno, a mí yo hago lo que me corresponde. ¿Quién le corresponde? Con bombas lacrimógenas salen todos favoritos. Mira, a quien le corresponde controlar la población y evitar que eso, que controlar el toque de queda. Porque después de las nueve de la noche, un día de semana, la policía es el encargado de mantener la gente en su casa. Sí, así es. Claro. Ahora, antes de ahí, nosotros somos los encargados que en los centros comerciales y en los lugares de asistencia, bar y toda esa cosa, entre en la cantidad que nosotros le establecemos. Doctor, y lo veo fajado usted en las calles repartiendo mascarillas directamente. Exactamente. Pero lo lamentable es que tú encuentras personas con una semana, con una mascarilla de esta, porque no tienen con que comprar otra. Sí, sí, eso es verdad. Eso es lo lamentable. Señores, estuvo con nosotros el doctor Luis Rosario, director de salud pública de la provincia de Duarte. ¿Qué fue, Francis? Yo, a los inicios... Búscame al epidemiólogo. Mira, yo a los inicios de esta situación dije en este programa, cuando estábamos aún en las casas, que no veía acción del Estado en el control del negocio de la mascarilla. Han tenido que repartirla y regalarla casi, lo que la vendían a 200. Bueno, pero nosotros regalamos para que la esté vendiendo a 200, la tengan que bajar a 20 o a 30. Claro, porque el control del Estado tenía que ser obligatorio en una situación donde la necesidad era mascarilla. Francis, recuérdate que se escasearon todas las mascarillas. La tenía el mercado. Bien, gracias, Luis. Gracias, doctor Luis Rosario Socía, director de salud pública, por venir hasta nuestro programa. No, pero ahí está. El café está aquí ya. Nosotros vamos a la pausa. Volvemos en breve. Use su mascarilla, recuerda.